Nosotros en el día de ayer hemos recepcionado consultas y reclamos por parte de vecinos en general y también uno mismo lo ha sufrido, el corte intempestivo de la telefonía celular en lo que respecta a las tres empresas que operan en el mercado, como así también en el servicio de internet. Dicho corte se produjo aproximadamente en horas de mediodía hasta las 4, 5, 6 de la tarde, incluso en el día de hoy también se registraban fallas. Además, nosotros lo que recomendamos a toda la gente, a los vecinos en su totalidad en general, es que deben realizar el reclamo ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, que es la autoridad de control ahora al respecto, en materia de telecomunicaciones. Dicha autoridad se encuentra físicamente en el edificio del correo, ubicado en calle Kirchner y San Martín, en el primer piso, a los fines de que se le tomen los antecedentes y se pueda elevar a los fines de pedir las explicaciones del caso. Lo que se pide un poco es un resarcimiento, una suerte de bonificación en virtud del corte intempestivo del servicio, teniendo en cuenta que la prestataria del servicio ha realizado dicho corte, más aún teniendo en cuenta que ha sido un corte masivo y general que afectó no solamente a nuestra comunidad, sino que también a localidades aledañas. Y recordar también un poco el antecedente que hemos tenido en nuestra localidad puntualmente, en el año 2014, no sé si ustedes recuerdan, que en virtud de un inconveniente que hubo un caso fortuito en uno de los puentes a la altura del río Colorado, se ha roto la fibra óptica también, y en ese caso intervino la autoridad de aplicación, el gobierno nacional de oficio, y en virtud de ello también las empresas, en ese momento, mediante comunicación de mensajes de texto, operaron una suerte de bonificación para todos los usuarios en ese momento. Eso es un antecedente muy claro y muy específico para que se pueda, digamos, retrucar en este sentido. Los consumidores y usuarios de estos servicios de telecomunicaciones, ¿tienen que ir a defensa del consumidor o bien pueden hacer primero el reclamo a cada una de las empresas que le presta el servicio? Concretamente, lo que tiene que ver con telecomunicaciones, el ente natural es la Comisión Nacional de Comunicaciones, más aún cuando hay un déficit en la prestación del servicio o un incumplimiento en la obligación de prestar el servicio propiamente dicho. Subsidiariamente también pueden acudir a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, pero naturalmente y en materia de comunicaciones, deberían concurrir a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que es la autoridad específica en este sentido. Pero repito, insisto, subsidiariamente también se puede concurrir a la Dirección Provincial, Provincial de Defensa del Consumidor, ubicada en el Ministerio de la Producción, en la calle Avellaneda y El Cano.